Fue asesinado en zona rural del municipio de Ituango otro desmovilizado de las FARC. César Darío Herrera era conocido como Lenis Callejas. Fue asesinado en la vereda Bajo Inglés del municipio de Ituango mientras se dirigía al espacio de reincorporación de Santa Lucía. Sí, lamentablemente se presenta el asesinato de un excombatiente. Nosotros estamos en el desarrollo de operaciones militares, estamos con el apoyo del CTI, de la Fiscalía General de la Nación, de la Policía Nacional. El hecho generó incertidumbre entre el personal en proceso de reincorporación. El Ejército Nacional, la Policía Nacional y todos los actores que tienen que ver con el desarrollo de Ituango para mitigar los factores de estabilidad que afectan la seguridad en el municipio de Ituango. En un comunicado, el partido FARC repudió el hecho y solicitó más garantías para la seguridad de los reincorporados. A propósito de esto, Teleantioquia Noticias buscó reacciones diferentes en todo el país frente a la muerte de este desmovilizado de las FARC. Ante el homicidio del reincorporado de las FARC, Darío Herrera Nituango, el presidente de la República, Iván Duque, insistió desde el Catatumbo en fortalecer la paz con legalidad y combatir a quienes están detrás de estos crímenes. Tenemos el reto también de ver a estas disidencias asesinando excombatientes o líderes sociales y por supuesto, ahí donde tengamos esos retos, tenemos que ser implacables con toda la capacidad del Estado. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, confirmó que efectivamente se trataba de un exguerrillero desmovilizado de las FARC y aseguró que el caso está en manos de la Fiscalía, pero también hizo un llamado a los excombatientes. Es muy importante las recomendaciones que se han venido dando de autoprotección y los esquemas colectivos de protección, que también es una iniciativa que ha venido desarrollando el gobierno del presidente Duque. En Antioquia, el gobernador Aníbal Gaviria reiteró que para prevenir estos asesinatos se adelanta un trabajo junto a la Agencia de Reincorporación y Normalización. Es uno de los temas de preocupación y precisamente lo que queremos es afinar las políticas, las estrategias y los acuerdos entre el gobierno nacional, la agencia, para prevenir este tipo de situaciones. Por su parte, desde Bogotá, el partido FARC sostuvo que estos asesinatos ya constituyen un genocidio. Seguimos siendo víctimas de una política de exterminio contra los miembros de nuestro partido que han dejado las armas y están en proceso de reincorporación, firmantes de la paz. Según el partido FARC, desde que se firmó el acuerdo de paz en Antioquia, han asesinado 24 desmovilizados, siete de ellos el año pasado y dos en lo corrido de 2020.